con la coyuntura que así lo amerita. Bueno, y ahora está Alejandro Ope con nosotros, ustedes lo conocen, Alejandro es experto en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes, Solillo, buenas tardes a la auditoría. Oye, pues, ¿Qué qué opinas de este tema de la de la seguridad, de lo que está declarando Donald Trump ahora en entrevista sobre la conversación que tuvo con el presidente Enrique Peña Nieto, ¿No? De si en realidad el presidente se mostró dispuesto a recibir ayuda de Estados Unidos para combatir al narco, ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues mira, vamos a vamos a poner las cosas en el contexto, ¿No? O sea, Donald Trump está hablando de la ignorancia, ¿No? O su su conocimiento sobre México, sobre los cárteles mexicanos, sobre la situación de seguridad en México está básicamente coloreada por lo que salga en Fox News o en Braveheart. ¿No? Es decir, es la versión más alarmista de la de la situación de seguridad en México que se tiene en Estados Unidos, ¿No? Eh, Braveheart News, por ejemplo, tiene una sección dedicada a la frontera, ¿No? donde, eh, eh, ese, ese es el, un centro donde se, eh, plantean ideas sobre la colaboración entre terroristas islámicos y carteles mexicanos, costo destino, ¿No? Que no tiene ningún, ningún viso de realidad. Es, es ahí de donde abre, ¿No? Eh, dicho aquí, yo creo que también parte de un desconocimiento sobre la naturaleza de la colaboración que sí existe, ¿No? O sea, en la, la, la declaración de ayer parecía suponer que no había ningún tipo de cooperación de los Estados Unidos con México después, lo cual son después de diez años de Iniciativa Mérida, ¿No? Ajá. Eh, pero bueno, dicho yo que, pero digamos, sí, sí, me, me salta que sí trataron de matizar las declaraciones, trataron de matizar las declaraciones, digamos, de este unilateralismo que al parecer planteó inicialmente, no sabemos si en serio o en broma, a una, digamos, una llamado a la cooperación con México, digamos, de nuevo, un llamado a la cooperación que no está bien informado, pero por lo menos, por lo menos ya no están unilateral. Eh, y no, digo, hay una parte también de un supuesto de que la amenaza son los entre comillas carteles. Ajá. O sea, cuando eso cada vez describe menos bien la realidad de la seguridad en México, ¿No? Y eso es. Bueno, lo que tenemos es una, es una proliferación de pequeños y medianas bandas criminales. Ajá. Menos conectadas con el con el negocio internacional de las drogas, y más conectadas con formas de extracción de rentas, ¿No? Ajá. Entonces, bueno, yo, yo celebro que sea menos unilateral el mensaje. Sí. Pero también es agarmante que el presidente de los Estados Unidos no tenga ni la más peregrina de cuál es la de qué está pasando de este lado de la colaboración que existe. Así es, Alejandro, está aquí Omar Sánchez de Tagle que quiere comentarte algo. Oye, dos 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 temas. Omar, buenas tardes. Dos temas que seguramente ya los hemos los hemos platicado, pero finalmente este informe reciente que sale en Estados Unidos de los elementos de las garitas que resulta que todo el mundo pensábamos de repente en un momento que la corrupción era en México y que los corruptos eran los agentes aduanales, sobre todo mexicanos, pero este último reporte que saca Estados Unidos, obviamente semanas antes de que saliera Obama, te define muy bien la el tipo de corrupción que hay por parte de los agentes aduanales en Estados Unidos y me daban un dato en la semana pasada las autoridades de Tamaulipas que ellos han visto que el incremento en los últimos dos o tres meses de tráfico de armas, obviamente, Estados Unidos hacia México ha crecido en un ciento cincuenta por ciento. Creo que estos son de los temas que realmente deberían deberían estar tocando ambos países. Sin duda, digamos, el tráfico, a ver, primero primero que por lo más hay un reconocimiento que el tráfico ilícito corre en ambas direcciones, tanto de sur a norte como de norte a sur, y que en algunos sentidos habría que reforzar con los controles migratorios y aduanas. Dicho lo anterior, no creo que haya mucha voluntad en la actual administración estadounidense para atender de fondo el problema del tráfico de armas. Veo difícil que el departamento de justicia le indague mucho en, por ejemplo, las redes de de tráfico internacional de exportación ilegal de armas a México. Sigue yo que sigue infectada mucho de la relación de los republicanos con la ATF, con la agencia encargada del control de armas, sigue infectada por el escándalo de Rato y Furioso. Entonces yo veo yo un poco y yo no creo que vaya a haber mucho progreso en ese tema. Bueno. Este tema, todavía falta, yo creo que aquí también hay que hacer un tema. Para tratar de mencionar cuál va a ser la política. Alejandro, perdón que te interrumpa, Alejandro, es que nos va a caer el corte, ya sabes que aquí es obligado. Te quiero pedir si nos aguantas un minutito para que puedas completar tu idea. Y así yo puedo dar los teléfonos. Y así Omar puede dar los teléfonos porque él hoy vino, ¿Verdad? Cincuenta y uno seis seis treinta y cuatro cero cuatro y el Twitter arroba atando cabos. El vino decidido a dos cosas hoy Omar, sin que se está y la salida en la tele, porque no es tu último día en Telefórmula, y a dar los teléfonos. Así es Omar, ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hacemos una pausa y regresamos con Alejandro experto en temas de seguridad, aquí en Atando Cabos. Alejandro, nos tuvimos que ir a corte, pero tú estabas terminando de decir algo. Adelante. Sí, es decir, aquí el, lo lo que estaban planteando es, no parece haber mucha, mucho interés en resolver el problema en las armas, más allá de algunas referencias retóricas que se pueden hacer al tema. Yo creo que además hay una contradicción de fondo entre lo que plantea, lo que planteó el presidente Trump allá en la entrevista, y lo que la orden ejecutiva referida al muro, señal, planteó hace hace un eh, hace una semana, ¿No? Donde explícitamente se le pedía a todas las agencias del gobierno federal que detallaran la asistencia que había recibido México en los últimos cinco años. Eso parecía como un prólogo a suspender esa asistencia, ¿No? Claro. Eh, o al menos así se leyó en el contexto de la orden ejecutiva que eh, eh, mencionaba el tema del muro y mencionaba la criminalización de los migrantes. Claro. Ahora, Alejandro, ¿Qué tanto nos debe de preocupar el tema este de si Estados Unidos está dispuesto a enviar ayuda a México? Bueno, ya, bueno, primero era amenaza, luego ya quedó claro que más bien ofreció la ayuda, bueno, no sé si quedó claro, pero por lo menos hay otra versión de que la ofreció la ayuda, ahora escuchamos a Trump diciendo, bueno, el presidente de México se mostró dispuesto a que lo apoyemos con este problema, que lo logre responder, ¿Qué tanto nos debe preocupar eso? Pudo haber sido las tres cosas simultáneamente, ¿No? Sí. Eh, amenaza, oferta de ayuda, y broma, ¿No? Claro. Yo creo que tampoco hay mucha claridad mental en en Donald Trump con respecto al tema de México, salvo que nos considera absolutamente abusivos, ¿No? Sí. Fuera de eso, no, no creo que tenga mucha claridad de de qué, de qué, de cuál es la naturaleza de la cooperación por México. Entonces, no, este, eso, lo que lo que refleja, pues, es este tipo de confusiones, ¿No? Sí. Ahora, yo no, no creo, yo, 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 no creo que vayan a optar por una alternativa absolutamente unilateral de envío de tropas cospológicos, pero sí, yo creo que sí se va a volver más complicada la cooperación que se ha tenido en los últimos diez años. Yo, más allá, o sea, yo lo que lo que lo que supondría es que más bien la la asistencia a México en materia de combate al narcotráfico va a disminuir, no va a crecer. Pues sí. Pues bueno, Alejandro, pues muchas gracias por estos comentarios aquí en la tarde. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Alejandro Ope es experto en temas de seguridad. ¡Suscríbete!